Bienvenidos a Doom. Vamos a continuar con la aventura. Estábamos en el inframundo ya. Voy a desactivar aquí el móvil, que si no está aquí cantando esto. Vale, pues nada, vamos allá. Bien, encuentra el portal de salida marcado con la UAC. Bien. Vale, estábamos aquí en el inframundo. Un infierno más que nada, porque esto es un caos. Olivia Pierce, pues, la entamó bien entamada. Se piro para acá. Y aquí nos vemos. Vale. Y empezamos, saltito, saltito. Bien. Menos mal que tenemos las gotas esas. Que si no... Vale. Bien. Lo mencionamos esto. Vale, perfecto. Vale, caemos. Está toda la trama. Vale, ya tenemos la llave azul. En este caso vamos a una calavera. Vale, tenemos la puerta azul. Empezamos esto. Los albóndigas. Estos eran de los antiguos Doom. Qué bueno. Un ojo. Mola. ¿Qué hicimos? Buena. Ahí, ahí, ahí. Bien. Oh. Vamos, vamos. Buena. Se complica, se complica. No, 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 no. Buena. 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 Putos gordos estos. Qué mierda. Mierda, mierda. No, 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 no. No hay vida, no hay vida. Fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera. Uff. Lo que quieras. Arriesgamos. Pasa, lo que te pasa. Puta, tío. Eh. No sea verdad. Joder. Está complicado, está complicadillo. Vale. Vamos, vamos. Ahí va. Cabrón. Yo creo que se lo voy a dejar para condenar a todos esos dos ladrones. Porque esto es a fin de cabo. No, 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 no. No, no, no. Acabo, chaval. Y en un beso. No. 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 Lo de ellos, tío. Lo de ellos que soy. Es el chaval. Su puta madre. No. 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 vamos a ir apareciendo joder que no hay más ¿Qué? ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¿Cómo te dejamos? ¿Qué estáis joder? ¡Qué estáis cabrón! ¡Meraire-a joder! ¡Guau! ¡Pasas putas! ¡Pero putas! ¡Cabrones de mierda! vamos a coger, vamos a coger movidas porque estamos, estamos secos vale, vamos tenemos mejora de traje que más, que más, que más, a ver, tenemos, ah, vale, hostia, si a mí me había puesto, dos, 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 vale, empezamos, vale, salud, perfecto bien, estamos de tope de esto que, a ver, puta, ya empieza esto sal, sal, sal vamos, vamos vale vale, fuera vale 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 Estos calaveras son unos cabrones. Pertaputas. Vale. vamos vale que mas ufff es a mí que y me decimos más joder alguna no sabes y vale ya sé Sí, 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 sí. Ok, bien. Tengo monazos Ya, vamos vamos a ver en falta por ahí un capo ya un puto barro como siempre todo yendo ya bien, listo vale, estamos a tope está movido vale, mejoras, tenemos 5, perfecto bien, rompecráneos las balas disparadas al hacer zoom causan más daño haciendo causadas daño adicional con tiros a la cabeza ostia, este ya más más complicadilla pero bueno vale, esto nada nada esto nada vale, tenemos 2 del traje perfecto autoconservación, reducción del daño causado por las propias armas vale, cojonudo eso sí que mola vale bien vamos allá templada en los fuegos del infierno su voluntad de hierro se mantuvo firme durante la travesía que se ceba con los débiles porque sólo él era el caminante del infierno el depredador desencadenado que buscaba venganza en cada rincón oscuro y luminoso de hielo y de fuego en el principio y en el fin persiguiendo a los esclavos del infierno con bárbara crueldad pues había cruzado la frontera como sólo los demonios habían hecho antes el maíz y en los esclavos del infierno que ya estoy, pero es aquí que cerramos Bien. Vamos allá. Joder, si por aquí entramos. ¿Qué cojones? Bien, joder, por aquí no es. Estoy guapo. Vale. Vale, tenemos unas mejoras. Bomba aturdida ahora. Joder. Vale. 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 ¡Vamos! un poco loco a esta mano claro, hermano, lo que hay muy pequeñino ¡Hombre! yo creo que... ¡Habla! ¡Barras, gracias! ¿Qué es puta esa, tío? ¡La odio! ¡Hombre! 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 ¡Para el chaval, aquí hay dos tío! ¡Que puta! ¡Venga, que alguien fue, chaval! de puta pero bueno no entiendo ellos voy a cañar ya que son tres o vamos ven aquí, ven aquí, ven aquí vamos No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Buenas! ¡Bien! ¡Buenas! 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 ¿Qué? ¿Lo hemos pasado? Muy bien. Instalaciones Asjet destruidas. Vale. Jónudo. El infierno en Marte. Me lo dices si me lo cuentas. La torre Argent está destruida. El portal ya no se puede cerrar desde este lado. La energía del infierno proviene de un lugar de su mundo que llamamos el Pozo. El Pozo. Pero has regresado. Pozolera. El único ser de carne y hueso que ha caminado entre dimensiones. Quizá haya una manera. Vega está intentando acceder a los archivos de Olivia. Si puedes llegar al terminal más cercano te daremos información. Vale. ¿Te entregas? ¿Cómo puedo? Ojo de puta tío. Que ha venido un tos para cada chaval. Ya lo van a dar en el caos. Ojo nudo. Ojo nudo. Vamos. Ojo. Ojo nudo. Recolectando huesos. Hostia una gata y un chaval me cae guapo tío. Esto se hace pupa. Sí, sí, sí. Vaya. Bien. Olivia tiene un artefacto en su laboratorio privado que llevamos años estudiando. Creo que puedes usarlo para encontrar las respuestas que buscas. Lleva tu marca. El laboratorio personal de Olivia no está en la base de datos de instalaciones registradas. Necesitarás un pase de nivel alfa para localizarlo. Autorizado. Puedes acceder a sus instalaciones, Lázaro, desde el sector norte del complejo de investigación avanzada, a unos 80 kilómetros. Activaré la alimentación del tranvía para llevarte hasta allí. Pero necesitarás un pase de las instalaciones corporativas de la UAC para activarlo. Hay una estación de seguridad cerca de aquí. Vale, pues nada, vamos para allá. Muy bien. Vale. Y aquí, cabrón. Saltes. 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 no sabe los totales bueno, nos quedan 5 minutos vamos a ir aquí va no, no vamos joder, vamos vamos nos vamos 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 a poner con el... El torpe, pero... Dios mío, qué viajes, tío. Coño. Ver. No, 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 no. ¿En serio? ¡Hombre! ¡Ah! ¡Qué de puta! ¡Qué cabrón, chaval! ¡Qué hijos de puta, tío! Cago una puta gocha que los parís muy listos, tío. Pero muy listos, ¿eh? No será verdad, tío. No será verdad. ¡Pff! Tío. 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 ¿Cómo vas, cabrón? ¿Cómo vas? Vamos, vamos Bien, 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 bien Vamos Vamos Joder, la gran puta Joder, cabrón Joder, cabrón La exploración no autorizada De las zonas de exclusión Fuera de la base Irrupción demoníaca detectada Bueno, eliminamos esto Lo tenemos ya para mandar Presencia del niño En el espíritu Bueno Hay que mismo decirlo Chaco Música 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 La exploración no autorizada de las zonas de exclusión No, 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 tú no No, hombre No, 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 no Se necesita un pase amarillo ¿Pase amarillo? ¿Histo qué? No, no, vale Con el secreto he encontrado Chachi Vale Rotor Gatling Vale, se pide A ver, a ver, a ver, por aquí A ver, a ver, a ver, por aquí Por lo menos encontramos algo Vale Toma, ¿qué muevas, hombre, perro? Espérate, cochino Ah, qué putada, joder Bien ¿Qué putada? ¿Qué putada? ¿Qué putada? ¿Qué putada? ¿Qué putada? ¿Qué putada? y aquí está nuestro amiguito que asco vale soy el jefe de esta corporación todo tu trabajo y lo que has descubierto aquí me pertenece ya era mío antes de que lo encontraras bueno chavales pues nada vamos a dejarlo aquí para mañana mañana seguimos con Farcade 3 y Doom así que nada un placer por estar ahí, dar un like gracias a todos y nos vemos mañana chavales nos vemos